Más de 280 mujeres de las 18 localidades del Matarraña asistieron el domingo en Peñarroya de Tanstavins al noveno encuentro comarcal de mujeres. El Santuario de Virgen de la Fuente acogió la cita en la que se reivindicó el papel de la mujer en el medio rural como sostén de la economía y también de la lucha contra la despoblación. La mujer en el medio rural y en el caso de la comarca del Matarraña desde siempre ha tenido un papel muy importante tanto en la agricultura como en la ganadería y como no vaya a ser menos, ahora no, pues también. Y cada día pues desde las mujeres van surtiendo proyectos que ellas emprenden y bueno, y es bueno, es muy bueno que para la comarca del Matarraña para este territorio en que la despoblación es uno de los factores que tendemos que corregir que las mujeres se impliquen, que las mujeres tengan iniciativas que las mujeres presenten proyectos que las mujeres impulsen cualquier cosa es muy importante, ¿no? Sí, bueno, es esa mujer ideal que nos intentan vender los medios de comunicación, la sociedad en general esa presión que no deja de ser parte de esa violencia estructural que existe hacia la mujer, ¿no? De alcanzar la perfección y una perfección que hemos visto que realmente no existe o sea, que es una engañifa, es todo un poco, ¿no? Parte de esa presión social, de esa exigencia de llegar a un ideal que es imposible, que no existe. Ellas van haciendo actividades y esto en pueblos pequeños pues siempre genera un valor añadido, ¿no? Siempre genera, digamos, una vida en el pueblo que es muy importante mantener. Y aquí estamos reivindicándonos como mujeres o sea, cada año intentamos enfocar el tema hacia un punto relativo, ¿no? A la violencia, a la exigencia que tiene la mujer entonces, pues bueno, este año conocimos el audiovisual este de poses nos gustó muchísimo y dijimos ¿y por qué no lo hacemos para el Día de la Mujer, no? Es algo divertido porque también el ambiente, aunque sea reivindicativo tiene que ser divertido es un día de ocio entonces hay que enfocarlo todo un poco a, bueno a pasar un día bueno y a tratar temas, pero bueno de la forma más alegre posible, ¿no?